Somos una organización no gubernamental, con sede en Perú y Ecuador, que trabaja por la conservación de los ecosistemas de montaña y el bienestar de las comunidades rurales de la región andina. A lo largo de casi 25 años, hemos liderado la implementación de más de 50 programas y proyectos ligados a nuestras tres prioridades temáticas. La conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales, la implementación de medios de vida sostenibles y la gestión integral de cuencas. Nuestro gran equipo de trabajo desarrolla innovadoras metodologías y herramientas tecnológicas para la generación de información científica, para el fortalecimiento de las capacidades de nuestros socios y beneficiarios y para el desarrollo de instrumentos de políticas para la gestión sostenible del territorio andino. Nuestra misión se basa en ayudar a las poblaciones rurales andinas, a los gobiernos nacionales y a los organismos regionales a tomar las mejores decisiones en cuanto a conservación y desarrollo. Juntos podemos movilizar la riqueza de los Andes para superar la pobreza y la exclusión social.